¿Qué es la arquitectura prehistórica? Arquitectura prehistórica. Bueno, nos vamos a concentrar en las expresiones grandes, mega grande, lítico de piedra, mega líticas. Por lo tanto, van a abundar cuando el hombre se hace, me aprovecho y me siento, sedentario, se hace sedentario, puede hacer grandes construcciones porque se queda en un mismo lugar. Y para algunos es el inicio de la arquitectura. ¿No? ¿Por qué? Porque se dice que el hombre primero empezó con el menir, ¿no es cierto? Menir. Pero después aprendió a trabar dos piedras verticales con uno horizontal y generó el primer espacio interior artificial. Ve que acá hay un techo y adentro hay un espacio interior. Este es el primer ejemplo de arquitectura que generó el hombre que se llama dolmen, ¿no? Que después va a ser el origen del dintel, como vamos a mostrar. Podrá ser la abertura en una pared sin que se te venga el techo abajo. Esto se llama dolmen. Pero primero empezó el menir, que para muchos era un símbolo fálico, es una hipótesis, un símbolo de fertilidad masculina. La falta que me censuren ahora. El otro día hubo una... Ustedes saben que hay una gran controversia también en los museos con respecto al desnudo, qué es lo que se puede mostrar, qué es lo que no se puede mostrar. Hay como una nueva censura en los museos. El otro día estaban en Portugal, Museo de Arte Antiguo de Portugal, tiene una sala especial para todas las figuras femeninas desnudas, porque hay... Miren, qué locura interesante, ¿no? Porque hay militantes feministas que consideran que exhibir una mujer desnuda en un museo la transforma en mujer objeto. De manera tal que imagínense que ya Rubens no podría estar exhibido y tantos... Ni las venus es teatopigia, porque son mujer objeto. Entonces yo digo, a lo mejor estamos hablando del menir como símbolo fálico y aparece que... ¿Cómo es que se dice que el predominio del hombro o la... No me acuerdo que otra cosa, otro término más moderno me dijeron. Pero no, acá estudiamos simplemente. A propósito de ello, ustedes van a ver un video en mi canal de YouTube que hablo de otro tipo de censura, ¿no? La censura de una escultura en la Basílica de Luján acusada de abuso sexual infantil. Un trabajo muy original que ustedes pueden ver en internet si no se quieren poner a leer el paper que fue para un congreso científico larguísimo, pero lo puse en video, porque a cada congreso que voy me llevo a las camas, entonces hablo... Si al que no quiere leer el paper, que a lo mejor está en inglés o habla de términos difíciles, está el video. Entonces pueden entenderlo, pueden ver. Es muy interesante, me pareció a mí. Bueno, vamos a lo nuestro.